Hola familia y bienvenidos a la parte 7 de mi liberación en tu fuego o también conocida como novia depredadora. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Al día siguiente ya el rey de Briom le comunicaba de su decisión de iniciar una guerra al comandante de los caballeros, quien es también su hijo, el príncipe heredero. Aquel quiso negarse ante esta locura, pero el rey estaba tan decidido que por más que su hijo intentó hacer que él entrara en razón, no pudo. Además ya el rey había pedido la colaboración de los cazadores de dragones. Su hijo estaba tan asombrado, sabía que todo esto es por la manipulación de esa mujer llamada Marisa. Le pedía a su padre reaccionar. Ellos no estaban preparados para una batalla de esta magnitud, pero como dije, nada funcionó. Incluso ese tonto lo golpeó. Pues la guerra iba a ser un hecho, sí o sí. Pasó un mes y ya los tallaris estaban preparados para el ataque sorpresa y acabar de una vez por todas con todos los cazadores de dragones. O mejor dicho, con los cambiaformas. Aunque lo malo de esto es que Akan aún no había recibido información de la tribu de los hombres lobo. Sin embargo, tenían ventaja por el hecho de que esos cambiaformas no saben de sus planes, supuestamente. Así marcharon a la guerra y para Akan tenían la ventaja de saber dónde se esconden. Sin embargo, Turán sentía que este actuar era un poco extraño, pero no tuvieron tiempo ni para analizarlo, ya que recibían la señal de la primera unidad. Con esto todos se distribuyeron. Llegaron finalmente a la guarida. Sin embargo, el silencio no era un buen augurio. Pronto guerreros de Turán ingresaron a la cueva y luego salían gritando diciendo que hay problemas. En el lugar no había ningún cambiaformas. Al decir esto, los cambiaformas ya se encontraban atacándolos desde la cima de la montaña. Flechas negras empezaron a herir a los guerreros de Turán y Akan apenas se daba cuenta que los camerunenses lo sabían todo desde el principio. Y con lo que no contaban es que ya la tropa de Brion llegaba también en su contra. Pronto los Tayari se encontraban rodeados y claro que estaban asustados, pues pronto el príncipe de Brion inició el ataque. Los Tayari se defendían como podían, pero el problema eran las flechas negras. Dado a eso, Akan pidió que todos se reúnan cerca de él, pues iba a usar la reliquia sagrada. Pronto Akan activó la reliquia y gracias a ella creó un campo de fuerza que impedía la entrada de las flechas negras a ese espacio. Dado a eso, los Tayaris tenían esperanza. En eso llegaron refuerzos. El príncipe de Brion alcanzó a ver cómo dragones venían desde el cielo a atacarlos a ellos. Con esto, muchos de los caballeros de Brion terminaron sin vida. Y lo que es peor, el príncipe notó cómo los cazadores de dragones se retiraban, dejándolos solos. Pero en eso, Akan notó que todos los camerunenses habían desaparecido. Les pedía a todos estar atentos. Y en eso llegaban soldados de Tayar, heridos. Dado a eso, pidieron que recolecten a todos los heridos y los traigan al domo de protección divina. Pero pronto supo Akan que esto fue un grave error. Pues uno de los supuestos soldados informaba sobre el supuesto ataque de los cazadores de dragones. Y pronto empezaron a atacar a Akan. De un momento a otro, dejaron de tener su apariencia normal. Los heridos llevados a su espacio seguro eran los cambiaformas. Ya Akan estaba herido por una flecha negra. Y aunque el que le atacó murió, el daño ya estaba hecho. Por esta situación, Akan pidió a los dragones que se retiraran por ahora. Y aunque lograron controlar la situación acabando con los infiltrados, ya muchos de sus guerreros habían estado heridos. Akan sabía que no podía permitir que su fuerza se reduzca. Así que pidió que usaran el agua bendita traída de Tayar, la cual curarán sus heridas. Porque esta guerra apenas estaba comenzando. Y Akan se daba cuenta que había sido demasiado confiado e imprudente. Se alejó a pensar un poco porque se sentía culpable al haber puesto a todos en peligro. En poco tiempo llegaba Turán a verlo. Y traía buenas noticias. Habían recibido una respuesta del clan de los lobos. Aquellos que vienen a su rescate. Akan no entendía qué tipo de suerte era esta. Pero eso significaba que los cambiaformas no iban a volver a engañarlos. Por eso debían hacer que toda su gente mejore de inmediato. Porque lo que deseaba, ir a terminar con la guerra y regresar con su amada Lucina. Días más tarde, la tribu Tayari ya estaba nuevamente en pie de lucha. Y preparados. Porque el clan de los hombres lobo finalmente habían llegado. Akan fue a saludar a su viejo amigo Carl. El líder de la tribu de los hombres lobo. Quien se había enamorado tanto de su esposa que no salía de su territorio. Pero Carl le contó que si salió, es porque su amigo de la infancia necesitaba de su ayuda. Además, había traído armas. Y claro que no podía faltar el suficiente polvo de los desechos de los halcones negros. Y junto a ello trajo una sorpresa. Con la que era imposible perder su guerra contra los cambiaformas. Un poco más tarde, Akan reinició su batalla. Y esta vez, al ver a los brionianos con la guardia baja, atacaron sin piedad. Así inició una gran masacre hasta que el príncipe de Brion le pedía a Akan parar con esta batalla absurda. Así le contó de su posición. Y para evitar más pérdidas de sus hombres, le pedía hacer un trato. Pues él le contaba dónde estaban escondidos los cambiaformas. Además, jamás fue su deseo participar en esta guerra. Solo seguía órdenes de su cruel padre. Y ya no quería más sacrificios sin sentido. Akan lo comprendió y pidió a Turán que retiren su gente. Y dejen de atacar a los brionianos. Con esto, Akan pedía que solo entregue a los cambiaformas. Así el príncipe les contó de su plan y luego se marchó. Al cabo de unas horas, los cazadores de dragones salían de su escondite. Porque les habían informado que los Dayar estaban por volver a atacarlos. Ya estaban dichosos de su victoria cuando en eso, el líder de ellos notó que había algo extraño. No podía creer que los Dayaris vayan a ellos así porque sí. Y apenas dijeron esto, del cielo cayó el polvo negro de los halcones negros. Y así empezaron a sentir el efecto de este. Los del clan de los lobos junto a los Dayaris empezaron su ataque. Y aparte, para evitar que vuelvan a meterse infiltrados, todos tenían en sus muñecas plumas y halcón negro. Que impiden que tomen su apariencia. Y con ello esto era una gran victoria. Pasaron días. Y el rey de Brion recibía información de que los Dayaris se habían aliado con los lobos. Marisa que escuchaba esto sabía que encontraron la debilidad de los cambiaformas. Pero así inició su plan B. Empezó a acercarse al rey para enterarse de más cosas. Y preguntaba, ¿Acaso Brion ya no va a atacar? Este rey, por obtener a Marisa, estaba dispuesto a ganar a como dé lugar. Y claro, con ello Marisa estaba más cerca de tener a Dayaris solo para ella. Mientras tanto los Dayaris estaban felices. Hasta Carl estaba emocionado. Sabiendo el punto débil de los cambiaformas, era fácil derrotarlos. Pero Akan notó que unos pocos no se vieron tan afectados. ¿Y si logran superar su debilidad? Así Carl le contó que hay una forma en la que ellos pueden cambiar de forma permanente de apariencia. Y es asesinando a un humano y comiendo su corazón. Desde ahí pueden cambiar su apariencia a voluntad. Copiando absolutamente todo de la persona que devoraron. Akan preguntó si acaso no sirve el polvo con ellos. Pero solo si ese polvo llega a tocar su piel. En ellos no funciona si solo lo huelen. Y como los cambiaformas usan armadura. Y va a ser difícil tocar a esos cambiaformas. Ya diez más tarde en el palacio, Titi llegaba ante Lucina. Quien estaba muy barrigonita. Y dado a que no tiene nada que hacer. Siempre le pedía a Titi libros sobre las tribus de otros lugares. Así tras quedarse sola empezó a leer. Pero solamente lo hacía para poder olvidar su preocupación. Porque sentía que Akan podía estar en peligro. Así a leer sobre la raza de la luna. Encontró una foto de alguien idéntica a ella. Lucina estaba asombrada. Al parecer eran casi exactas. En eso leyó sobre esa mujer. Se trata de Rierba Ruajaru. Pero antes de indagar más de ella. Empezó a sentir un dolor tan intenso. Que no tuvo de otra que llamar a Titi para que le asista. Cuando Titi llegó. Lucina no podía con las contracciones que sentía. Ya un poco después. La estaba revisando la partera. Y le informaba que el bebé ya estaba en camino. Claro que faltaba aún mucho tiempo. Pero la partera le explicaba que es debido a que es un dragón guardián. Incluso muchas mujeres teniendo hijos de otros dragones. Han fallecido llegando a este punto. No tenían de otra que contárselo al rey Akan para que regrese. Y que esté a su lado durante el parto. Así los infiltrados de Marisa también le informaron de esto. Y al mismo tiempo. Tanto Akan como Marisa se enteraban de esta tan esperada noticia. Marisa por su parte ya preguntaba cómo iba la guerra. Su asistente le informó que no muy bien. Dado a que Taller se unió a la tribu de los hombres lobo. Habían quedado como 10 cambiaformas. Pero Marisa tenía en su poder a tallar. Porque en el rey no había muchos infiltrados. Sin embargo ya Marisa se marchaba. Iba a regresar a Brión para impedir que ese estúpido rey. Se rinda ante esta guerra. En eso su asistente le informó que su cabello estaba volviendo a su color natural. Plateado. Y para Marisa era un fastidio esto. Porque si lo hizo dorado. Solo fue porque al rey de Brión le gustan las rubias. Pero en eso recordó. Hay un lugar al que tiene que ir primero. Mientras tanto. El rey de Brión recibía noticias de que su fuerza militar estaba retrocediendo. Y al enterarse que era a causa de su hijo. Enfureció. Y pedía que llamaran a su hijo de inmediato. Porque le quitará el comando y pondrá a otro en el cargo de líder. Días más tarde. Turán ya se había enterado por el rey. Que hubo noticias de Lucina. Por lo que le pedía a su rey que regresara con su esposa. Ellos iban a estar bien. Además ya no quedaban muchos cambiaformas. Dado a eso. Acán se emocionó. Porque eran contados los días para estar nuevamente con ella. Pero cuando ya se estaba marchando. Se encontraba con el ejército de Brión. Y por órdenes del rey. Estaban dispuestos a aniquilar a Tayar. Pero Acán pronto entendió que ya el liderazgo no estaba bajo el príncipe. Así que Acán no tenía de otra que iniciar esta guerra contra ellos también. Pronto Acán empezó la pelea. Pero él estaba preocupado. Porque su llegada a Tayar iba a retrasarse bastante. Debido a este ataque sorpresa. Al día siguiente Titi. No quería dejar sola a Lucina. Tenía miedo porque ella había estado sufriendo mucho por los dolores. En eso le informaban a la reina que tenía un invitado. Y debido a su salud había llegado directo a su dormitorio. Entraba el cardenal. Quien se había enterado que Lucina no estaba muy bien de salud. Así que lo primero que llegaba a hacer es curarla. Gracias al cardenal Lucina se sentía renovada. Pero aún Lucina no entendía. Por qué el cardenal era tan atento con ella. Pero para el cardenal esto era lo menos que podía hacer por Lucina. En eso le comentó que vino para entregarle un pequeño regalo. Era un collar en el cual el cardenal había inyectado su poder. Para que cuidara de Lucina en caso de alguna emergencia. Lucina emocionada lo aceptó sin dudar. Pero en eso llegaba la partera. Una anciana que lucía muy extraña. Ya el cardenal estaba por retirarse. Cuando al cruzarse la imagen de Marisa se reflejaba en el collar del cardenal. Por esta situación el cardenal la sujetó. La enfrentó y Marisa muy feliz se reía. En eso el cardenal le lanzó agua bendita. Y al hacer esto Lucina pudo ver el poder de un cambiaformas. Pues Marisa se transformaba en aquella dama. Que vio en aquel libro que leyó. Rierba de Roucharo. Esta mujer llamaba al sacerdote por su nombre. Andrea. Y no esperaba menos de él. Andrea estaba furioso porque Marisa aún tomaba la apariencia de Rierba. Y en eso Marisa lo besó. Pero Andrea estaba muy enojado y ya no iba a caer en sus trucos. El cardenal estaba dispuesto a usar todo su poder para acabar con Marisa. Así que le pidió a Titi que se llevara a Lucina. Pero Marisa estaba tranquila. Ella tenía tallar bajo su poder. Sin embargo Andrea estaba herido por Marisa. Ella había insultado a su novia al tomar su apariencia. Así que no pensaba perdonarla. Por otra parte. Titi y Lucina estaban en otra habitación. Esperaban lo mejor. Pero Lucina sentía que algo malo estaba por pasar. Tenía mucho miedo y lastimosamente su sexto sentido estaba funcionando bien. Pues al poco tiempo ya ingresaba a su habitación. Marisa. Tanto Titi como Lucina estaban preocupadas por el cardenal. Pero Marisa aseguraba que él no pudo vencerla. Se reía de él. Pero Lucina estaba segura de que ella usó trucos malvados para vencerlo. Así ella se acercó a Lucina. La tocaba. Pero Titi trató de defenderla. Aunque Titi no era nada contra un demonio. Pues Marisa no tardó en noquearla. Y ahora sí. Le pedía a Lucina irse con ella. Lucina por el impacto. Solo empezó a sentir mucho dolor. Por otra parte. Acán ya había terminado de luchar contra Abrión. Algunos habían escapado. Pero era una evidente victoria para tallar. Pero para los súbditos de Acán. Él no debía perder más el tiempo. Debía ir con Lucina. Y ya le habían preparado su caballo. El viaje tardó como dos días. Y para cuando Acán llegó. Notó que había algo extraño. Cuando se fue. No habían tantas personas en el anexo. Donde dejó a Lucina. En eso llegó. Y su amada Lucina aparecía. Para ella. Él había regresado muy pronto. Pero Acán había vuelto. Porque pronto nacerá su bebé. Sin embargo. Cuando escuchó a Lucina tartamudear. Notó algo raro. Lucina. Ya no tartamudeaba desde hace mucho. Acán preguntaba por su criada. Pero esta Lucina dijo. Que su criada había salido. Así se dio cuenta Acán. Que no era su Lucina. Porque Lucina jamás trata a Titi. Como a una criada. Enseguida empezó a amenazarla. Él quería saber dónde está su Lucina. Así Marisa volvió a su apariencia normal. Y se reía de él. Pensó que podría engañarlo. Pero al hablar. Claro que Acán descubrió que ella. Es la famosa líder de los cazadores de fantasmas. Digo de dragones. Pero al hablar. Claro que descubrió que ella. Es la famosa líder de los cazadores de dragones. Acán preguntaba por su Lucina. Pero esta mujer solo le aclaró. Que aún no la mata. Porque necesita antes tener a ese bebé. Y con su fuerza destruyó el arma de Acán. Y le aclaró. Quizás más adelante se vuelvan a encontrar. Desapareciendo frente a los ojos de Acán. Acán estaba confundido. No entendía quiénes son las personas que estaban en el anexo. ¿Y qué pasó con Lucina? De un momento a otro. El cardenal Andrea apareció ante Acán. Le preguntaba si se encontró con Marisa. Pues ella secuestró a Lucina. Acán maldecía al cardenal. Porque no hizo nada para detener a Marisa. Y él se sentía culpable. Era verdad. Andrea no pudo cuidarla. Y fue porque Marisa conoce su debilidad. Se transformó en la mujer que ama. Y hoy quería contarle su verdad. Hace muchos años Marisa apareció ante él. Bajo la apariencia de la mujer que él ama. E hicieron el amor. Tuvieron sexo. Por eso vino aquí. Para corregir sus errores y proteger a su hija. Y a su vez castigar a Marisa. Porque sí. Lucina es la hija de él y Marisa. ¿Qué? ¿Qué? Y quería contarle todos los planes de Marisa. Tallar siempre ha sido conocida como la Tierra Dorada. Los cambiaformas, en cambio, han vagado incapaces de poder instalarse en un lugar. Y por eso codician la Tierra de Tallar. Pero dado a que no han podido vencer en una guerra a Tallar. Uno de los cambiaformas, llamada Marisa, comenzó con su plan. Los cambiaformas pueden imitar los cuerpos humanos si se comen el corazón de un humano. Y podrán mantener esa forma durante el resto de sus vidas. Pero más allá de comerse un corazón, se comen pedazos del alma de ese humano. Por lo que pueden absorber las habilidades que ellos poseen. Y como estos seres tienen una debilidad contra las reliquias sagradas. Marisa encontró la forma de quitarse esa debilidad. Consumiendo a alguien con un cuerpo divino. Así empezó a buscar a mujeres hermosas. Y quienes la llamaron la atención fueron los del clan de la luna. Específicamente, fue tras la líder del principado Rouharu. Casi todos en ese clan poseían poderes divinos. Pero Rierba no los tenía. Akan comprendía que los poderes de Lucina provienen de su padre. Pero así Andrea le relató que Marisa pensó que Rierba poseía poderes divinos. La acorraló y se comió el corazón de ella. Era la persona de quien Andrea estaba enamorado. Él había sido un sirviente de la princesa. Jamás la codició de tal manera. Era solo un hijo de un granjero. Y los Rouharu eran muy amables. Descubrieron que Andrea tenía mucho potencial. Así que le permitieron estudiar. Así empezó a trabajar directamente para la princesa. Pero luego de la tragedia. Él no tuvo de otra que irse y refugiarse en el templo. Años más tarde Marisa apareció delante de él nuevamente. Estaba seguro que ella codiciaba su poder sagrado. Pero él se cegó ante la idea de ver a la princesa con vida. Fue entonces cuando Marisa cambió su plan. Lo sedujo para tener un hijo. Y Andrea sabía que no era difícil descubrir que ella era una cambiaformas. Pero él fingió no saberlo. No quería perder su oportunidad con la princesa. Porque sabía que ella al consumir el corazón de Rierba. También había consumido parte de su alma. Creyó que el espíritu de la princesa. Habitaba aún en Marisa. Y que podría nacer a través de un hijo. Afortunadamente Lucina nació igual a Rierba. Tiene incluso su misma alma pura. Y cuando Lucina nació. Él había escapado con ella. La escondió y usó todo su poder divino en ella. Para purificar su sangre de cambiaformas que llevaba en su interior. Entregando así todo su poder. Fue por eso que había estado dormido durante muchos años. Y al parecer mientras él durmió. Marisa empezó a mover sus cartas para modificar sus planes. Y ponerlos a su favor. Su plan era que Lucina se casara con el Rey de Tora. Cuando Andrea despertó. Investigó sobre dónde estaba Lucina. Lucina se había criado como una hija ilegítima de un varón. Y el hijo mayor de esa casa. Se había contactado con un mago oscuro. Aquel estaba siendo obligado por Marisa. Para que incentivara a Bellen. A invadir el mazeluc de Tallar. Y claro. Ese robo hizo que Tallar llegara al ducado Berg. A Khan no entendía si él sabía todo esto porque no dijo nada. Y es porque Marisa impidió que él se acercara. Si no hubiese sido por la carta que le escribió Lucina. Jamás se hubiese podido acercar a Tallar. Sin embargo ahora todo había terminado. La meta de Marisa. Era hacer que Lucina tenga un hijo de la tribu Tallar. Y comerse a ese niño. Para obtener ambos poderes. El poder divino. Y el poder de los dragones. Pero a Khan estaba dispuesto a ir por Lucina. Le pedía a Andrea que piense. ¿Dónde puede estar Marisa escondiendo a Lucina? El sumo sacerdote le dijo. Que hay un hombre que lo ayudó tras el ataque de Marisa. Y por él pudo escaparse por un tiempo. Así lo llevaba donde se encontraba Jilai. A Khan no entendía por qué lo llevaba al centro de investigación de Jilai. Y sorpresivamente. Él fue el hombre que salvó al sumo sacerdote. Y no solo a él. Sino que a Adar. Y a Titi también. A Khan al ver a su madre se emocionó. Su madre le dijo que intentó escapar apenas vio que sirvientes entraban y salían del palacio. Y aparte Jilai le comentó que Adar había descubierto algo. Los cambiaformas que se transforman en sirvientes. Estaban usando un ornamento inusual en sus orejas. Y fue gracias a eso que Adar los pudo evitar rápidamente. Además mientras ella huía se encontró con Jilai. Y él la trajo a este lugar para esconderla. Incluso Titi fue salvada por Jilai. A Khan le agradecía a Jilai. Pero él estaba muy triste. Porque no pudo ayudar a Lucina. Pues él supo que algo no estaba bien cuando un guardia llegó diciendo que escuchó gritos en la habitación de Lucina. Y como su deber era proteger a la reina. Dejaron de vigilar a Jilai. Jilai salió a revisar la situación y fue entonces cuando se encontró con Adar y con Titi. Y por Adar se han mantenido en silencio en el laboratorio subterráneo. Pues es un lugar que casi nadie conoce. A la final Marisa haciéndose pasar por Lucina había tranquilizado a los guardias. Pero por Adar y su descubrimiento pudieron entender que todo esto era una farsa. Incluso observaron como sirvientes del anexo llevaban a Lucina a otro lugar. Adar se culpaba por no haber podido hacer algo. Pero para Khan habían hecho lo suficiente. Pues por la información de Titi. Jilai había podido traer al sumo sacerdote a este lugar cuando aún estaba inconsciente. Pero Khan quería saber. ¿Por qué los infiltrados se quedaron en el anexo aun cuando él volvió? Y eso era porque seguro seguían buscando a Adar y a Andrea. Pero tan pronto él llegó, todo se había marchado. Y lo peor es que ahora no sabe dónde está Lucina. En eso le preguntaba a Andrea si no tiene alguna idea de dónde puede estar. Y para él lo más posible sería el ducado de Berk. Y era justo el lugar donde Lucina se encontraba. Despertaba y el verse en ese lugar le trajo tan malos recuerdos. Lo peor es que estaba atada. Y Marisa pronto aparecía ante ella. Por más que Lucina le pedía no acercarse, Marisa se acercó. Lucina le dijo que es un monstruo. Pero Marisa le contó que entonces Lucina también lo es. Porque ella es su hija. Y ahora sabía que Lucina no supo nada. Que Andrea no tuvo el valor de contarle la verdad. Pero Lucina le pedía no tocarla. Si lo hace, Khan llegará y no le tendrá piedad. Pero para ella, Khan solo tenía a Lucina a su lado porque fue una ofrenda insignificante. Solo fingía amarla. Lucina sabía que eso no es verdad. Pero así de golpe empezó a sufrir de dolor. En eso Marisa le preguntó. Aún sin ese hijo en tu vientre, ¿él te seguirá amando? Lucina no entendía que intenta decirle. Pero Marisa empezó con su plan. Hirió su hombro y notó que dentro del cuerpo de Lucina había mucho poder sanado. Y ahora lo entendía. Andrea purificó la sangre de cambiaformas que había en Lucina. Y gracias a eso, ahora ella podía apoderarse de ese preciado poder. Nuevamente la hería. Y con su poder empezó a succionar el poder sanador de Lucina. A tal punto de dejarla sin energía. Ahora Marisa le aclaraba. Por esta situación podría morir. Pero debe dar a luz de manera segura. Porque había esperado demasiado por este bebé. Con él iba a ser posible asesinar a Khan. Así, tras hacer la crueldad más grande, abandonó a Lucina al borde de la muerte. Pero para suerte de Lucina, traía consigo el collar que días antes el cardenal le había regalado. Pasaron pocos días. Y tanto el cardenal como a Khan llegaron al ducado de Berg. Pronto notaron que ese lugar estaba vacío y Andrea ya no notaba el poder de Marisa ahí. Así ingresaron buscando por cada habitación. Hasta que finalmente dieron con la habitación donde se encontraba a Lucina amarrada. Al verla, el sumo sacerdote se dio cuenta que llegaron tarde. Pero afortunadamente Lucina seguía con vida. Pero ya no tenía en su vientre a su bebé. Marisa logró huir con él. A Khan no sabía qué hacer, pero para el cardenal lo primero era curar a Lucina. Así tras darle un poco de poder, Lucina despertaba confundida. Y se asombraba al ver a Khan ahí con ella. Pero me pregunto, ¿cómo reaccionará cuando ella sepa que ya no tiene a su bebé? Esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó. Y visitarnos en Veritools donde subimos más de estas preciosas historias. ¡Hasta la próxima!